Y lo que le gusta a Carlos Feria, a pisar bien el fogón Siempre la paso pendiente de la hija de mi vecina Ha salido muy caliente, le gusta estar en la cocina Ha salido muy caliente, le gusta estar en la cocina Cuando le pido la limpa, le da mucha alegría Enseguida cierra la puerta, aquí está lo que quería Enseguida cierra la puerta, aquí está lo que quería En la cocina que me gusta a mí, porque me da lo que voy a pedir En la cocina que me gusta a mí, porque me da lo que voy a pedir Freddy Chávez, el carochero de limón Daniel Martínez y Daniel Marmolejo, en Majahual Ahí le mandamos al gran Emilio y Armando Bueno Me gusta cuando me dicen, papito lindo, yo soy de ti Y pide lo que tú quieras, que lo que quieras te doy a ti Y pide lo que tú quieras, que lo que quieras te doy a ti Me pide la arepa, yo te la doy, yo muy contenta de corazón Si le echas huevo a la arepa, para mí es mucho mejor Y me pongo muy contenta, porque te tiza bien el fogón Desespero pa' llegar y ella, muy precavida Y cuando quiero llegar, ya ella me la tiene servida Eso es lo que me ha gustado a mí, que ya no te la tengo que pedir Échale huevo a la arepa, échale huevo a la arepa Échale huevo a la arepa, que me pongo muy contenta Y el zapata, o tío, o sampaio